Hola, me llamo Renzo y este es un canal especializado en aumentar el rendimiento de tu equipo y reducir el ping de tus juegos favoritos. Si te interesa, empecemos. Este es mi proyecto eGPU Optimizer en su versión 2.0. Les estuve comentando en mi página de Facebook que llevo un tiempo sin internet y por esta razón no han visto mucho contenido en el canal. La segunda es que estaba pensando en la visión que quería para mi proyecto y este fue el resultado. Una interfaz cambiada al máximo y el proyecto desmantelado. Ya que tenemos un nuevo sistema y antes de empezar a hablar de ello, integradas más antiguas tendrán algunas opciones bloqueadas y esto es porque algunos equipos no son compatibles todavía con mi proyecto o quiere decir que tu integrada no soporta esa opción. A pesar de que mi proyecto no sea dañino como un driver modificado que acorta la vida útil de nuestro equipo, yo les recomendaría crear un punto de restauración para que tengan un respaldo. Recuerden que mi proyecto todavía está en fase de desarrollo y puede ser que tu equipo no notes tantos cambios y quieras devolver todo como estaba antes de usar mi proyecto. Así que empecemos. Así de primera no podremos optimizar las librerías hasta que pasemos por el apartado de configurar y como vemos la visión del proyecto está acá y es que yo quería darle el toque como si fuera una configuración avanzada para optimizar las integradas. Empecemos a explicar cada opción, pero antes lo primordial es que el proyecto sabe que integrada y driver posee tu computadora con su versión. De esta manera las opciones se estarían modificando para dicha integrada. Ahora pasemos a las opciones, estas se podrán desactivar dándoles clic y empecemos con DirectX Low. Está en la versión 1.0.0.0 y es porque solo se puede realizar de una forma. Esta opción no altera los gráficos de nuestro juego por si alguien se lo pregunta. Simplemente como su nombre indica activa el modo de bajo consumo de DirectX para que los recursos no sean demasiados para la integrada. Como vemos a continuación las texturas se ven iguales en este juego para que vean que no altera la calidad gráfica. Optimize RAM está en la versión 2.2.1.0.0, optimiza el consumo de nuestra memoria RAM no asignada. Con esto me refiero a la memoria RAM que el sistema envía para que se utilice como video. El siguiente apartado eGPU Priority está en la versión 2.0.1.0, esta opción se encarga de darle más prioridad a la integrada. El proyecto verifica si tenemos habilitado algún plan de energía y con ello la prioridad será mayor o menor para que no se caliente tanto el procesador gráfico. Dedicated Size Video está en la versión 2.2.0.0.0 y algunos se estarán alegrando por el nombre pero no. Lo que hace es un falso aumento en la integrada de video dependiendo de nuestra memoria RAM. Y la integrada que tenga tu equipo, el proyecto busca los mejores valores para esta misma. Optimize eGPU es la opción más avanzada en su versión 2.3.0.1. Optimiza bastantes librerías que mejoran en gran medida el rendimiento de nuestra integrada. Esta es la opción más relevante del proyecto y otorga algunos FPS extra en algunos juegos. Ahora vamos a presionar este botón que está acá abajo para guardar los cambios y volvemos a la pantalla principal. Ahora veamos los demás apartados. Pantalla ejecuta un programa llamado HRC el cual nos ayudará para cambiar rápido de resolución. Ayuda mucho en juegos que se ejecutan en modo de pantalla-ventana para cambiar de resolución bastante rápido sin la necesidad de hacerlo de forma manual. El botón de restaurar revierte los cambios que realiza el proyecto como su nombre lo indica a las librerías. También cabe recalcar que algunas opciones del proyecto se revierten al reiniciar el equipo. Ahora vamos a darle clic al botón principal para finalizar el video. De esta manera se estaría optimizando las librerías al máximo y nuestro juego debería correr un poco mejor. Ahora vamos a ver el otro pequeño apartado que aparece al presionar este icono y es un mensaje para recalcar que mi proyecto sigue en fase de desarrollo y el icono de YouTube para que me sigan. De esta manera ya podremos finalizar el video quisiera recordarles que si eres un YouTuber y gusta subir mi proyecto a tu canal puedes hacerlo siempre y cuando me pidan permiso y el link sea el que está acá abajo en la descripción. Hasta luego nos estaríamos viendo en un siguiente video se me cuidan y nos vemos. ¡Suscríbete!